el primer tipo de cuerpo es el triángulo invertido qué es lo que tiene este cuerpo básicamente que los hombros son más anchos que las caderas quiero que ustedes entiendan la psicología que hay detrás de todo esto dependiendo cuál sea el tipo de cuerpo lo único que nosotros tenemos que hacer es intentar equilibrar visualmente como nos vemos si tenemos unos hombros grandes y unas piernas más delgadas no podemos darle énfasis a la parte de arriba no podemos usar un chaleco o una chaqueta que tenga bolsillos porque se nos va a ver más grandes los hombros y si usamos unos pantalones que son pitillo son apretados nos vamos a ver más como triángulo y eso visualmente no se ve tan bien es demasiado nosotros tenemos que equilibrar entonces para equilibrar tenemos que usar prendas desestructuradas arriba sin hombreras por ejemplo las que pongo acá prendas arriba desestructuradas sin hombreras sin tanta cosa verdad sin parches nada que aporte volumen para arriba y para abajo sí que tenemos que usar un pantalón que aporte volumen como este de acá que es pantalón con muchos bolsillos que son como los pantalones cargo pantalones desgastados pantalones con rayas pantalones con cuadros pantalones que visualmente llamen la atención y preferentemente que sean pantalones rectos porque si los usamos demasiado apretados estamos de nuevo remarcando que arriba somos muy anchos y debajo somos delgados entonces que sean rectos y ya se ve mucho mejor estéticamente ok ese es el primer tipo de cuerpo de cuerpo ojo con los que tienen este cuerpo como el cuerpo de nadador vamos con el siguiente trapezoidal aquí los hombros también son más anchos que la cadera pero levemente este es el tipo de cuerpo ideal este sería el cuerpo ideal que puede tener un hombre que se ve muy bien se ve muy masculino entonces qué pasa con este tipo de cuerpo que puede usar lo que quiera lo que sea acá puedes usar de todo tipo de ropa todo tipo de pantalón todo se te va a ver bien este sería como el cuerpo perfecto para un hombre así que no puse imágenes de ropa vamos con la siguiente el cuerpo de triángulo este sería las caderas más anchas que los hombros ok va hacia arriba entonces si nosotros tenemos este tipo de cuerpo que deberíamos usar hacia arriba a ver si entendieron si entendieron si entendieron la idea chalecos o algo que hagan los hombros más anchos claro arriba usar camisas con bolsillos usar este tipo de chaquetas que hay acá que tienen hombreras también para verme visualmente más grande arriba y para abajo puedo usar cualquier tipo de pantalón en realidad pero lo importante acá es la parte de arriba darle volumen a la parte de arriba para verme más estético ok esa es la forma de triángulo solamente tienen que ver siempre tienen que mirarse al espejo y ver los hombros como la división del hombro cómo está en comparación a las caderas siempre tienen que ver eso ya van a ver a qué tipo de forma tengo vamos con el siguiente cuerpo rectángulo que acá es los hombros y las caderas tienen exactamente las mismas dimensiones es como literal una línea recta acá tenemos a david beckham que tiene ese tipo de cuerpo y que qué es lo que debería usar el cuerpo rectángulo que tiene caderas y hombros iguales acá tú tienes que dar más protagonismo a la parte de arriba para alcanzar el cuerpo trapezoidal que sería el óptimo entonces damos más protagonismo a la parte de arriba de los hombros usamos parches usamos bolsillos todo este tipo de cositas que tienen no sé si ven esta camisa que tiene ahí como un botoncito esto ya hace que se vea más ancha la parte de arriba si tengo líneas visualmente hace lo mismo si se dan cuenta para abajo son líneas verticales verdad hacia abajo pero en la parte de arriba son líneas horizontales la parte de acá y si lo de espalda se ve mejor son líneas horizontales entonces qué hace esto que le da más volumen a la parte de mi espalda y le da más volumen a la parte de mis hombros gay eso es lo que tiene que hacer un cuerpo rectángulo para abajo cualquier tipo de pantalón lo importante es para arriba darle volumen vale acá tenemos algunos ejemplos esta camisa con cuadros da más volumen acá los bolsillos los parches da más volumen y para abajo da igual puede ser pantalón ajustado o puede ser recto y el siguiente sería el tipo de cuerpo redondo acá yo daría algunas recomendaciones primero usar colores oscuros porque el color oscuro le quita volumen a la parte de arriba así que preferiblemente vestir siempre con colores oscuros vestir como esta camisa de acá no sé si se la ven bien la de la izquierda el cuello en vez también eso funciona muchísimo usar camiseta cuello ve chaqueta con estructuras en los hombros creo que acá tengo una por acá el de la derecha este traje tiene estructura en los hombros y ya te hace ver un poquito mejor chaqueta con estructura en los hombros camisa acá hay una combinación que es buenísima que es usar una camisa clara como en la foto que está acá usar una camisa clara adentro y ponerse encima una chaqueta oscura entonces visualmente que logra eso da el efecto de que lo oscuro es más angosto que lo claro entonces como tengo algo claro y tengo algo oscuro encima como que me me corta un poquito no 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 me da tanto volumen y usar camisa y chaqueta con cortes rectos sería lo lo ideal para este tipo de cuerpo vale no no usar cosas tan 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 ajustadas no 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 Gracias.